Vamos señores, caballeros, rincones de todas partes Vivo la vida como puedo ser tan fuerte y no se como decirte yo Que te amo con locura mi amor Siento, padezco, me entero que soy un promotor Siento que muero, que sienten las voces de mi hoy Te están llamando, que me amando, sé que ahora tú no estás en primavera Que el otoño me ha amalgado la existencia del alma Sé que tú no estás aquí Noto que la alegría se me acaba poco a poco Que todo el tiempo que a tu lado está eterno Que por favor, que por favor no me dejes más Oh, 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 no, no me dejes más Que la vida se ha muerto en tienda, no es un total Yo, en plena crisis mundial, esperando tu amado visita Y al guíame que no sé cómo sentirla, sientes cómo amar y cómo amé Por tu lado eterno sé que muy destituido Sé que a tu lado importas más y a mi lado me puedes complacer ¿Y qué más? ¿Quiere más? Si tu amor no hay una sola amistad La luz del día, la luz del día, la luz del día Buenas señores aquí os dejamos un buen videojuego azul y grey No, azul y azul y grey y gris Empezamos Esto promete Promete, muy prometedor Prometheus Elasticus Inflimintris Aguamilis Ya ve cómo funciona Mira, soy un payaso y me conozco como salto Salto para arriba, salto para abajo, salto para el centro y salto para adentro Mira cómo vuelo A ver, a ver Mi, 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 mi Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Este avión, este avión Viva, viva Este avión Yeah, yeah, yeah Ay Pobrecito soy Voy cantando por Por este camino Que no me deja cruzar Y yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero cruzar Pero ve ¿Cómo puedo cruzar por aquí? Si no consigo cruzar por allá Y ahora 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 No, ahora nada He vuelto, he vuelto señores He vuelto Soy un boy Dañero Voltao Yeru Volta Yeru Volta Yeru Me han derrotado Yeah Yeah, 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 yeah Me han derrotado Yeah Yeah, yeah, yeah Venga, siga Sigue Yuppie La, 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 la Me he muerto Yuppie La, 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 la Esta vez No A ver A ver No Me muero siempre Me muero siempre Sigo pa' aquí Sigo pa' allá Me gustaría resustar Sí, está bien Sí, está bien Venga, vamos, vamos Que tú puedes Que tú puedes What Ahora Uuuu Uuuu Pam Mam Mam Blablabla 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 Yeah, 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 yeah La, 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 la Wow, 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 yeah, yeah Llega 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 Tete Tete Uuuu Que que Tete 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 Yé Llega Pippa Llega 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 ¡Oh! ¿Qué qué desastre soy? ¿Qué desastre soy? A ver Que puedo A ver A ver Si esto es un juego fácil Siempre que no No Te maté esto ¿Cómo haces tú para ser Un multimillonario? Creer en las faenas ¿Cómo haces tú? La verdad es que Cuando me muevo por estos mundos Yo soy el mejor El mejor de todos No sé qué decirte Pero Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Lucas